En esta ocasión estamos hablando de sensaciones de la giga Juntos de los ojos Somos míos y superchambios Hoy el chico mayor Somos míos y superchambios Saludos especiales para toda la familia Rosales Que nos cuide la canción de tu música Bueno, así que la vamos a poner en la lista A continuación vamos a presentar uno de los temas que hemos estado trabajando Eso por lo nuevo del chico mayor Escucha Hoy en día nos escuchamos El próximo 16 de marzo Yo me estoy enamorando Escucha Saludos especiales Con ritmo y más abajo Con ritmo y más abajo Ven, que te quiero mirar Incluso que empezar Puedes enamorando No me sé Y un poco te pago Si el tiempo lo diga No estaba sin nada Y mañana nos vemos De regreso a Taluja Yo me estoy enamorando Saludos especiales Para mi carnalito Oscar Donateo Dejadrícula Para publicidades patrias Es el padre de unión Escucha Con rítmicos amores La policía se va La policía se va El sonido es pernil